hola buenos días soy yo otra vez un ecuatoriano en japón el día de hoy me encuentro en la estación de kamehari esto y creo que no voy a hacer mucho aunque no sé qué hay por aquí así que tal vez grave tal vez no grave mi primer objetivo es llegar al cine a ver una película llamada desde siberia con amor a no no me acuerdo el nombre japonés así que voy a pasar dos horas dentro del cine nada importante encontré un templo tal vez entre después parece que me destino hasta ahí móvix como era de esperarse en un país desarrollado pues todo se hace con máquinas todas esas máquinas venden boletos de la película todas estas máquinas de aquí venden o muestran el menú para comer allá entonces yo me dirijo para mi sala de teatros los conocen este es de Kaguya-samaga Kokura Setai versión de navidad van a sacar un especial o algo parece que sí que es esto la nueva película de Makoto Shinkai o estoy loco de quién es esta película suzume no ko no tobira no ko shimekiri shimari esta es la película que voy a ver a rageri rageri yori ayokomete desde siberia con amor veamos terminada película creo que fue una buena película si quieren conmoverse un poco fue conmovedora no tengo mucho más que decir pero no fue el único que se conmovió en la película y se pudo escuchar había gente llorando dentro de la dentro del cine así que es cuanto menos conmovedor vamos a ver qué encuentro de comer no he comido nada y son casi las casi las tres las tres un poco más no sé si la gente que me ve conoce una serie llamada Don't Hug Me I'm Scared traducido al español como no me abracen tengo miedo es interesante les recomiendo es un poco grotesco pero vale la pena este muñequito me recordó a uno de los personajes de Don't Hug Me I'm Scared esto es lo que voy a comer hoy a ginga ginga te no sé cómo leer el nombre del restaurante es un restaurante de curry lo tengo al frente curry de Osaka aunque estoy en Tokio por ahora que rico itadakimasu acabo de terminar el curry y ahora voy a comer McDonald's una hamburguesa de McDonald's con un helado ese es el problema de ser un extranjero que tengo un estómago muy grande y no me lleno con facilidad en mi país a esto le llaman a esto un doble cuarto de libra pero en Japón parece que le ponen salsa de soya así que vamos a ver qué tal el sabor miren este tipo de modelos cómo no quieren vender los productos con ese tipo de modelos por supuesto que van a vender con ese tipo de modelos estoy dándome un paseo por una farmacia están vendiendo curry por alguna extraña razón en una farmacia y quiero mencionar un par de cosas la primera la hamburguesa de samurai estuvo rica es básicamente como un doble de como un cuarto de libra doble doble cuarto de libra pero con salsa de soya la segunda cosa que me he dado cuenta es que a los baños aquí en Japón por la cuestión del coronavirus están siendo este tomando medidas y una de las medidas que toman es que no dejan utilizar los secadores de manos así que si no tienes tu pañuelo para secarte las manos en el baño tendrás que esperar o buscar otra forma de secarte las manos porque los secadores automáticos con viento no funcionan están bloqueados por el coronavirus eso o en algunas partes te ponen en las servilletas en papel para que te seques pero no es tan común recuerdan el personaje de don't hold me I'm scared que les dije parece que se llama Mookie ya va es muy parecido el personaje de don't hold me I'm scared ya el centro comercial se llama Ito Yokado y bueno tengo un poco de luces artificiales cuando me di cuenta ya era de noche son solamente las cinco creo las cinco y cuarto pero por aquí el sol ya se pone y las luces artificiales se encienden están esquiando ahí patinando en el hielo las épocas navideñas se acercan espero que puedan ustedes también disfrutar sus vacaciones esto es lo que se dice que el Japón moderno y el Japón tradicional conviven juntos a la izquierda o un santuario no estoy seguro de cómo definirlo solamente por la forma del edificio y a mi derecho un centro comercial algo curioso que siempre pasa cuando regreso es que encuentro estos gatos no sé de quién son tal vez de alguien de por aquí pero siempre están aquí son las doce y media de la noche o las doce y media de la madrugada me dio hambre así que voy a comer algo en Yoshinoya básicamente es un bowl con arroz y carne huevo crudo arroz y debajo de la carne también hay arroz así que creo que pedí demasiado como para la noche ojalá no me duele el estómago después como era de esperarse son las doce de la noche no hay nada ni nadie hay todo casual una residencia que casualmente tiene colgada la ropa para que se seque y una bandera de Japón nada del otro mundo miren esto encontré la versión de Gears of War 2 edición limitada a 5 dólares como 500 yenes es una maldita ganga wow miren nada más además de eso encontré también Rock Band 3, Green Day Rock Band y Guitar Hero 5 pero todos estos juegos de música están caros ¿por qué un juego de música cuesta casi el cuádruple de esto? este es el almuerzo que voy a comer el día de hoy voy a comer una hamburguesa con huevo, maíz y papas, arroz y un gratinado bueno, estoy comiendo en este restaurante llamado Saizzeria donde la comida es barata y bueno sirve muy bien para ahorrar un poco de dinero comes bastante por poco dinero itadakimasu este, para editar los videos que tengo en el celular me alquilé este, me estoy alquilando una pequeña habitación en un pequeño espacio en una cafetería de internet se ve más o menos así ahorita estoy en una sala de gamers así que se ve de esta manera intentaré no hacer bastante ruido y ahora me voy a poner a editar un poco de videos yo me encontraba en unos cubículos de allá adentro pero como esta es una cafetería de manga pues pueden ver un montón de mangas alrededor hay estanterías enteras de mangas me dirijo a pagar ya esta es la zona de bebidas y después te pueden traer comida dependiendo del café esta va a ser la cena del día de hoy para mí siento que estoy comiendo muy rico pero a la vez siento que estoy como que comiendo demasiada golosina tengo la doble Big Mac nuggets de pollo salsas y papas fritas lo interesante de la doble Big Mac es que a partir de las 5 de la tarde la Big Mac te ponen con dos carnes no sé si te pongan dos quesos pero por lo menos te ponen dos carnes y como la Big Mac tiene dos carnes entonces dos por dos, cuatro dos carnes arriba, dos carnes abajo esto me llenará me estoy quedando sin ideas para ver que comer por aquí en Japón oh no con esto termino mi día ha sido un día cuanto menos productivo adelanté dos videos largos que me estaban tomando cada clip en total han de haber sido unos 60 clips en total habré liberado unas 6 gigas de video eso es bueno llamémosle un día productivo aunque un poco caro muchas gracias por acompañarme el día de hoy hoy no hice nada más que sentarme todo el día en en el café en el café de internet en el internet café trabajando en estos videos ojalá valga la pena mañana me espera algo grande así que se los haré saber hasta luego entonces muchas gracias buenas noches